Gracias a los patrocinadores de Fulsen, aquí en Tejaman. ¡Saludos a la misma! ¡Hey, muy bien! ¡Súper bien! La verdad, los organizadores muy bien. México viene muy duro y venimos con todo. La energía en México siempre increíble. Se le respeta. Y se le desea mucho. Gracias por el cariño. El CRW es el de Puerto Rico, México. Él le quiere. Por solito me ha especial a Fulsen, lo que hace es que esto se haga posible. Mucho respeto y gracias. Bendiciones. Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos una breve crónica del evento organizado por Fulsen, el Tejaman Reggaeton Fest. Un evento que sin duda fue un éxito rotundo, ya que fueron invitados diferentes talentos de talla internacional, tales como Joriboy, Carlitos Rossi, Liz Vega, Pablito Mix y Kissy J, entre muchos otros. La fiesta comenzó desde temprano y así pudimos escuchar y disfrutar de la música de Eddie Carmona, Joss Van Carter, Jell Krab y Jester. También todos los asistentes pudieron bailar al ritmo de la música de La Habano, DJ Tona, Kissy J y Michael G. Imagínate todo cuando estamos en el cuarto, todo, todo. Hey, hay casa sola, yo solo, todo sola. ¡Para el ruido de clama! ¡Para el ruido de clama! ¡Para el ruido de clama! Cuéntanos tu experiencia hoy en este festival Dímelo, dímelo, la rompimos muy duro Gracias a mi hermanito Kir Que nos invitó esta noche a romper el show con él Aquí en Tecama Con la amiga se va en Hola Ahora me voy a dar cuenta si es a que lado Como dice ese lado, dice como La niña es una borracha Super bien, la verdad los organizadores Muy bien, ahorita sigue Jory Boy Carlito Rossi rompió, Sid en la casa México viene muy duro y venimos con todo Yo me resonaba pues De verdad es una noche Genial, me la estoy pasando chido La gente de aquí de Tecama Que es la raza Y pues aquí el Kirk Duff Lohmann Representando México Representando también aquí la casa Fulsen y pues aquí Seguimos disfrutando de todo este show Y al final de la fiesta Todos disfrutábamos de la participación de Liz Vega Carlito Rossi y Pablito Mix Liz cuéntanos tu experiencia con Pedro Participar con Pedro Una bendición La verdad es que es amigo mío Talentoso y aparte un gran ser humano Y por lo demás que bueno que está haciendo este movimiento urbano Reddleton Fest Próximamente Hermandad Tour Infieles con Fulsen Saludos a Fulsen El cierre del Tecama Reggaeton Fest corrió a cargo de Jory Boy El cierre del Tecama Reggaeton Fest corrió a cargo de Jory Boy Este fue sin duda un evento de calidad Fulsen se anotó un 10 logrando juntar a tanto talento en un solo evento Ahora esperen la próxima fiesta de Fulsen Ya que será este próximo 6 de septiembre en el Centro de Convenciones Tlatelolco Y les adelantamos que estarán en Tarima Jory Boy, Ucielito Mix, Rosa Pistola Entre muchos artistas más Así que esperen la info completa y nos vemos muy pronto Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!